Más de uno quisiera llegar a mi edad con esta vitalidad. Es cierto. Más de uno. Es cierto, es cierto, es cierto. Yo cuando era chiquito, a los tipos de 50 años, eran unos abuelos, eran unos viejos. Ya estaban encorvados. Me encontré con un viejo de 50 en la calle, decía yo. Ahora voy a cumplir 50, digo, ¿cómo yo lo veía tan viejo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ni una sola cana. Ni una cana, mirás, nada. ¿Viste? Ni una cana. Mirá, no hay grasa, no hay nada. ¿Me entendés lo que te quiero decir? ¿No? Mirá. ¡Eso! Quiero compartir con todos ustedes mi método de selección de temas para abrir el programa con mis monólogos. ¡Uy, qué bueno! Se trata de un arduo y exhaustivo procedimiento personal que no pongo a debate ni hago partícipe a nadie de la producción. Yo no digo, ¿de qué puedo hablar? Nunca. Ok, eres tú. ¿Alguna vez dije de qué puedo hablar? Jamás. Proceso personal y privado. No tengo nada en contra de mis productores, pero hasta les pago y todo. Mirá lo que te quiero decir. Pero es una elección que hago de manera solitaria, encontrándome conmigo mismo, buscando las profundidades de mi ser hasta extraer, desde las raíces más profundas del área creativa de mi cerebro, los temas seleccionados para desarrollarlos y tirarlos así. Pasando limpio, los elijo al azar. Sí, pero hiciste como que si el cerebro lo tuvieras en los riñones, ¿no? No, no. Sería de acá. Es de las entrañas. Ah, exacto. Y el primero que me viene a la cabeza digo, ¿qué tema voy a hablar? De eso hablo. Y de eso ya. Y ahí fluyo. Claro, bueno, pero eso es una habilidad natural, es como un don divino. Sí, ¿dónde saca tantas cosas? No sé, yo pongo la boca a hablar y habla. Y hoy se me ocurrió hablar de una cosa, el canibalismo. ¿El canibalismo? Oye, hace rato no escuchaba. Y podría hablar de la proctología. Hablas del canibalismo. ¿Qué se parece? No, lo que le pido a los televidentes es que si están cenando pasen directo al café. Por favor. Y porque voy a hablar de canibalismo. Se me ocurrió este tema porque encontré los otros días un libro religioso de los caníbales. Las mil maneras de servir a tu prójimo, decía. No puede. Entonces yo dije, mirá como los caníbales saben cómo servir al prójimo, ¿no? Claro, que ser oficiales. Sí, bueno, pero viste que es oscuro e intrigante el tema. La cultura popular lo ha adaptado en el género del horror mediante películas, libros, historietas, series de televisión. En los años 80 hubo muchas películas de caníbales. Y bueno, el más famoso fue Hannibal Lecter. Sí, claro. ¿No es cierto? Ya era, claro, traído acá. Anthony Hawkins. Pero en esa época eran como las tribus de caníbales y que uno cayera en el Amazon. Aparecía mucho. Bueno, pero Hannibal, insisto, es el que lo popularizó. El caníbal más famoso en la cultura popular, que se comía el cerebro de alguien vivo e incluso se lo daba de comer. ¿Eh? Sí. Mario está salvado, ¿eh? No, digo, porque comía el cerebro el tipo. A vos si te agarras Hannibal no va a encontrar la comida preferida. Va a comer otra cosa, pero... Se vuelve vegetariano. Sí. ¿Se acuerdan de esas tribus caníbales hirviendo a exploradores en grandes ollas? Exacto, sí, claro. A mí si me pasa eso, ¿sabes qué hago yo? ¿Qué haces? Me orino. ¿En dónde? Y les arruino la sopa. Y ahí. O se la puedo arruinar más todavía, ¿eh? Se la puedo arruinar más, ¿viste? Todavía, hermano. Y transformo la sopa por ahí, era de pollo y la transformo en otra cosa. ¡Oh! Y el origen de la palabra caníbal se remonta a la época de la conquista española. Los caníbales eran una tribu que vivía en el Caribe y consumían carne humana. Fueron denominados así por los conquistadores españoles cuando llegaron a la región. ¿Por qué los bautizaron? Pues que a esto le empezaron a llamar caníbales. Incluso había caníbales vegetarianos. ¿Cómo así no puede ser? Si es caníbales, comes carne. No, no, comían la palma de la mano y la planta de los pies. Mirá cómo caímos todos. Hoy en día el canibalismo es un tabú y no es aceptado en la mayoría de las culturas. Pero ¿por qué está tan mal visto el canibalismo? ¡Una, si tú no ves bien! Y desde el punto de vista biológico. Es una mala estrategia para crecer como especie. O sea, te parece una cuestión de orden natural. No, a largo plazo nos comemos todos, pero nos tendríamos que eliminar unos a otros. Pero en la guerra también lo hacemos. Imagínense una cena familiar de caníbales. Y el hijo habla con la boca llena. ¿Cuántas veces te he dicho que no hables con la boca llena de gente? ¡No! O que diga el niño, mamá, mamá, no quiero a mi hermano. Déjalo a un lado y sigue con los frijoles. ¡Me encantó! ¡Qué terrible eso! ¿Te gustó la sopa de mamá? Sí, pero la voy a extrañar. Bueno, ahora la carne humana, no sé si tiene algún tipo de tóxicos que prohíba su consumo, pero el mayor problema con la antropofagia es cultural. Antropofagia se llama. Claro, que hay un rechazo natural a eso. No estamos acostumbrados. Supongamos que toman un avión y hay un pasajero caníbal. ¡Uy! Y a la hora del almuerzo, dice, le traigo el menú. Dice, no, tráigame la lista de pasajeros. Yo escojo. Bueno, pasó que era un accidente muy famoso, ¿no? En los Andes. Claro, que tuvieron que cometer canibalismo para poder sobrevivir. Bueno, pero canibalismo de gente que ya había estado muerta ahí. No hay que... Cortá un pedacito, ¿no? Hablando de aviones, che, un chico caníbal vio volar un avión por primera vez. Ajá. Y le dice al padre, ¿qué es eso? Sí. Eso que vuela, llamarse avión. Y se come, Nis, solo lo de adentro. No. Hay que pelarlo. Hay que pelarlo. Bueno, tampoco el caníbal es un tipo que anda por ahí matando gente para comérsela. ¿Acaso nosotros sacrificamos personalmente las vacas que nos comemos? No. Andamos, anda ahí una vaca para matarnos. Hay un matadero de animales. Claro, porque uno cree que los caníbales, eh, quiero comer carne. No. No, esos son los zombies. Uno anda así persiguiendo la vaca. Esos son los zombies de ahora. Los can... Zombies. Los caníbales deben tener sus carniceros, sus sicarios de confianza. Y los cuelgan también ahí en la cama. Claro, me da un kilo de nalga de suegra. Tengo nalga tiernita de suegra. Acá yo veo unos cuantos caníbales, ¿eh? ¿Por qué? Ah, algunos se han comido. A ver, yo te voy a... Lo que le pongan de frente. Después te lo voy a presentar a Godo, ¿eh? Ha comido tanto Godo. ¿Sí? ¿En serio? Ha comido tantas... Canibalitas almadreñas. Sí. Bueno. Ahora, Manny. ¿Se fue Manny? Estaba acá recién. Se fue hace ratito. Nuestro camarógrafo que es bastante rellenito. O sea, él es apto para comer. Vamos a perdonar la vida, Manny. Miremos para acá, miremos para Leiva. Miremos un poquito más atrás a Serafín. Ah, mirá Serafín. ¿No agarra una familia caníbal? Guardan en el freezer. Mirá si tenés para guardar. Ay, mirá. Coraje para todo el año. Frisá, frisá, frisá. Tiene pura... Tiene media libra de entraña en los cachetes. Ah, sí, claro. Ahora, ¿qué tipo de carne comería si fuéramos caníbales? Yo de mi suegra ni loco, ¿eh? ¿Por qué? Es magra, es dura. Y lo que se dice, comida chatarra. Tampoco comería una como King Kardashian porque tiene gusto a plástico. No, claro. No es natural. Yo tenía un vecino caníbal de verdad. No. Y una mañana estaba arreglando el techo de su casa. Yo pasé, le digo, hola vecino, ¿le doy una manito? Dice, no, ya desayuné. No. Ahora, es raro ser caníbal. Invitas a comer a alguien a tu casa, te mira más a ti que al plato de comida. No, claro, porque se le hace agua a la boca. O te invitan a comer en la casa de la familia caníbal y le pregunta a la dueña de casa, ¿está su marido? Y ella va a la cocina, mete el dedo en la olla y dice, le faltan cinco minutos. Todavía está un poquito duro. Todavía está un poquito duro. Bueno, ¿por qué? No puedo creer que esté hablando de esto un tipo tan serio, chévere. ¿Qué lleva un individuo a desear comerse a otra persona? Dicen los que saben, yo no, yo solo respito que tiene que ver con la fantasía de que están ingiriendo cualidades que tiene el otro. Claro. ¿Entendés? Entonces, yo no sé hablar, me como uno que sabe hablar. Y es como si incorporar a través de cosas, cosas, cualidad a través de la alimentación. Las cualidades del otro tendrían a ser como las vitaminas. Como las vitaminas, exacto. ¿Habrá restaurantes para caníbales, por ejemplo? Pudieran haber, claro. Me imagino el chef caníbal de la cocina levantando la tapa de la olla, está cocinando un locutor, por ejemplo, y dice, su nombre, por favor, que a mí lo quinta de mí. ¿Y por qué me pregunta mi nombre? Porque tengo que escribir el menú. Bueno, señores y señores, miren, que yo hablo de cualquier cosa, de cualquier cosa se puede hablar. Eso es estar en televisión todo el año, llegar a fin de año y se acabaron los temas. Señores y señores, no se pierdan la invitada del Día de la Fecha. ¡No se vayan! ¡Chau, venimos!